Para Latinoamérica, Guillermo Arriaga habla con Noticias RCN, lo hizo en el marco del Festival de Cine de Venecia. Y más del séptimo arte, todo listo para el estreno de Sinteta No Hay Paraíso este viernes. Margarita Ortega también hace parte de la cinta. Además, les contaremos cómo se realiza la producción más ambiciosa del año, La Pola, Amarla y Solibre. Ya nos vemos con más información del entretenimiento. ¡Gracias!